¡Hola! ¡Muy buenas! Aquí estamos una vez con otro capítulo más, con otro capítulo de héroes. Hoy, un segundo, un momento, eh. Pero tengo luz. Ahora, así. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro capítulo más de héroes. Entonces, estoy emperrado. Y tengo curiosidad. No puede ser que esto no se termine. Entonces, vamos a volver a cargar a Arminio, ¿vale? En Germania. Vamos a volverlo a cargar. No sé, tengo algo en mente que me está dando vueltas. Y digo, esto no puede ser que sea así. O sea, tiene que terminar de otra manera. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Porque, si os acordáis, lo de los fuertes sí que nos sirvió. ¿Vale? Cuando hicimos los fuertes sí que nos sirvió. ¿Vale? Entonces... Yo esto lo voy a poner aquí. Y ahora voy a contratar a... A un par de más de héroes, ¿vale? Y voy a hacer lo siguiente. Y voy a hacer esto. No puede ser, no puede ser. Lo siento, pero es que no puede ser. Es que me está dando vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no puede ser, no puede ser. No puede ser. Entonces, como tenemos a estos de aquí... ¿Vale? Y a las sacerdotisas. Sería interesante saber la banda sonora. Que yo creo que debe estar dentro del juego. Sería interesante saber si está... Si sabéis dónde está, en qué carpeta está y todo lo yo. Eso sería interesante. Por favor, que lo sepa, que lo comente en el... En el de esto, ¿vale? Bien. Vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora. ¿Vale? Entonces... Yo voy a coger... Sí, señor. Y a estos los voy a mandar aquí. Tengo curiosidad, ¿eh? Tengo curiosidad. Incluso a estos los voy a mandar allá. También. Y voy a hacer lo mismo, ¿eh? Voy a hacer lo que he hecho antes. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué estoy pensando eso? Por una cuestión. Porque yo cuando envié las tropas aquí... Sí que ocurrió que se volvieron aliadas. ¿Vale? Pero, ¿qué hicimos con las tropas? Porque a lo mejor las tropas se tenían que haber quedado aquí. No se tenían que haber movido aquí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estuvimos aquí... No paraban de salir... No paraban de salir... Eh... Soldados y soldados y soldados y soldados. Lo mismo que nos ocurre aquí. Eso quiere decir que realmente no debemos conquistar esto. Ni esto. Realmente el tema está aquí. La solución está aquí dentro. En esta zona. Entonces, vamos a hacer lo que... Lo que hicimos la otra vez. Simplemente. Eso. ¿Vale? Vale, vamos a hacer... Vale, vienen esta gente... Vale, vamos a hacer... ¡Gracias! Si señor Si señor Vale Vamos a proseguir Vale, y ahora estos Aquí Vale, y a este le vamos a poner Que vayan un poquito más Al ritmo Que no se queden ahí dormiditos Vale, vamos a poner un poquito más De nivel Y vamos a hacer lo mismo Y vamos a ver Si esto funciona o no funciona Vale, estos No, esto no es Cura a los aliados Mira, otra vez Vale, aquí ya tenemos uno Aquí tenemos otro Vale No, no, no Habrá que enviar tropas ahí También tenemos esto Las Valkirias Estas de aquí No, no, no Gracias. Y Valkyrias. Gracias. 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 ¿Y supongo que se tiene que ir enviando generales ahí hasta que ocupa un cupo? ¿No? ¿Hasta que ocupa un cupo? Me voy a poner aquí el ritual este de hambre. Ok. 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 Gracias. Gracias. Estos están más secos. Vamos a enviarlas comida a esta gente. Vamos a enviarlas. 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 Dos más. Es que... Es que... Estoy flipando, tío. Vamos a enviarlas. aquí. Lo vamos a dejar aquí. Voy a esperar que se meta este aquí dentro. Vamos a esperar que se meta ese ahí dentro. Aquí vamos a hacer esto. No vaya a ser que vengan ahí por el otro lado, ahora. Que vengan por aquí. No entiendo nada, tío. Vale, ya se han metido. Aquí hay tres ejércitos, tres unidades, tres unidades y cuatro unidades. Hay aquí. Voy a coger esta. Voy a hacer así. Voy a coger. Estaba pensando que a lo mejor, como pone pantanos, podría ser que fuese aquí donde tendría que estar el héroe. ¿Vale? Es el protagonista. Por eso lo he puesto aquí. Y por eso los he llevado hasta aquí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ahora, esto los voy a llevar allá. No vaya a ser ahora que vengan ahora por aquí. ¿Entendéis? Y ya está. Y esto sí, ahora sí, eh. Si esto no, si esto no es así, plegu, tío. No tiene sentido, o sea. A ver, así. Vale, esta gente aquí. Aquí hay más soldados. Por si las moscas. Vamos a ponerlos así. Ahí está. ¿Os imagináis que vengan por aquí? Bueno, es igual aquí tengo cuatro ejércitos. Estos están hablando. Estos están hablando como se hace una paella. Y entonces lo dejas a fuego lento. Y entonces viene este y dice, Oye, pero... ¿Pero cómo has dicho que va a comer la paella? ¿De qué estáis hablando? Pues nada, me está explicando cómo se hace la paella. ¿Vale? Le echa el arroz y entonces lo dejas cocer a fuego lento. ¿Y quién más se puede hacer en este juego, chicos? ¡Ah, mira, mira! A ver, a ver, a ver, a ver qué pasa ahora. A ver si es esto lo que tiene que pasar, ¿me entendéis? Vale, venga, ahí, ahí. ¡Hostias! Ahí, venga, y tú aquí, aquí. ¡Hostia! A ver si se lo van a cargar ahora. Ahí, ya, ahí, ahí. A ver si es esto, tío Ahora sí, ¿eh? Como no pase nada Chavales, lo dejamos aquí Aquí hay tres ejércitos Aquí hay tres ejércitos No hay la misma cantidad que antes Eso es verdad también Pero no creo que sea Tiene que haber la misma cantidad No jodas Se hace muy pesado esto ya, ¿eh? ¿Está muerto? ¿Dónde está el otro? A ver, está ahí Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer esto Voy a hacer esto ¿Dónde hay menos? Aquí parece que hay más, ¿no? No sé, yo qué sé Es que no lo sentí Ahora lo voy a mandar allá Y si viene uno Pues cojo Estos de aquí Y los mando aquí Y ya está No sé A lo mejor es esto Lo que se tiene que hacer Es que no lo sé Voy a intentar El último intento Voy a esperar a que venga Lo del pantano Pues a lo mejor es esto Lo que se tiene que hacer Y ya lo dejamos, ¿eh? Porque no sé cuánto llevamos ya Y ya lo dejamos Incluso las de esto Ya se están cansando No, ya me da igual Ya me da igual Si no de esto Eh, sal Oye Sal Venga Venga Que no viene nadie Va Venga Que hay alguien No salen, tío Hola Hola Eh Hostia Que no surten, eh No me cago Uff En fin Chicos Que partida Que partida Que partida más rara Tío Que partida Más rara Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Espera Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco unidades Y aquí Aquí tengo Tres unidades Y aquí Tengo Cuatro unidades No tiene sentido Si ataco aquí Comienzan a salir Constantemente Los mismos Los mismos Los mismos Los mismos Si ataco aquí Comienzan a salir Constantemente Los mismos Los mismos Los mismos A pesar de que El foro Este destruido Que eso me pasó La otra vez No está grabado Acá ¿Dónde? Ah Hostia Ahí Pues date Venga Eh Sal ya Es que Si cojo Ahora Y lo quito Me voy a arrepentir Vamos a hacer una cosa Mira Voy a guardarlo Ya está Guardado Ahora Hombre Venga Hombre Tío Oh Qué pesado Ahora me vence Espero que no Tío Venga Muy bien Venga Tú aquí Tú aquí Y vosotros Aquí Venga Venga Hostia Que no se mueven Venga Si no es esto Tío Plague No tiene sentido Y creo que lo vamos a dejar aquí Porque ya me aburre Vale Pues ya está Venga Está muerto Venga Se acabó Hostia Míralo Si están ahí No 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 tiene sentido Mira chicos Vamos a hacer una cosa Ya lo he guardado Vale Ya lo miraremos otro día esto Y lo vamos a dejar aquí Vale Entonces Bueno Ya lo habéis podido comprobar Lo que pasa De acuerdo Esto no cambia Todo sigue igual Se repite constantemente Yo creo que este juego es Esta partida es Hasta que te canses Entonces Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en otro capítulo De Héroes Chao Chau 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 Gracias por ver el video.